Buenas, buenas Andrés Taxi, Villa Sardino, Córdoba, República Argentina, en Villa Sardino, en la calle Los Cocos. Estamos haciendo un pequeño recorrido céntrico por la ciudad de Villa Sardino. Les envío un inmenso saludo. Les deseo dicha prosperidad, salud y amor. Los invito a suscribirse al canal de Andrés Taxi. En la parte de abajo del tablero van a salir los números de teléfono en rojo, incluido la compañía de Claro. Y en celeste, azul, digamos, la compañía personal. No se olviden de suscribirse. Vamos a hablar acá en la calle Los Cocos, vamos a hablar acá en la calle Pepperina, al frente del hotel 23 de Octubre. Con cabañas, piletas y habitaciones. Este viaje cortito va a terminar en la diagonal Belgrano. Desde ya, muchísimas gracias por ver, por viajar y suscribirse a Andrés Taxi, Villa Sardino. Un abrazo enorme. Y será hasta un próximo encuentro en los videos. Se vemos y muchísimas, muchísimas gracias. No, no, no. Gracias.